Ahora sí, lo dejamos con el señor Daniel García. Adelante usted. Muchísimas gracias. Y luego del triunfo de esta potranca debutante Betty Soas, hay que aprender los nuevos nombres de las generaciones que están ahora empezando a correr, estamos con Martín Carezana. Profesional joven, exitoso, si lo hay, lógicamente siempre con el apoyo de su padre, Sergio. Y en ausencia justamente de Gerardo Calvi y sus hijos, a los cuales les mandamos un gran saludo, vamos a charlar con Martín por la inesperada, sorpresiva victoria de esta potranca. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, Dani? Buenas tardes, ¿todo bien? Contame. Y bueno, esta potranca estaba lista para correr, pero bueno, nunca fue precoz para nada, y bueno, le quisimos debutar para que tenga una carrerita, y bueno, el día de mañana a ver si va mejorando. Y bueno, lo dio hasta sorpresa. No lo tenían previsto para nada, no había mostrado nada previamente como para decir, le ganamos a los candidatos, digamos que había en esta prueba. Sí, sí, la verdad que hacía una llevo que pareciera que iba a ser más galopador, no era para mil metros, bueno, hoy se hizo mil cien, también le favoreció, porque si era mil no ganaba. Y así que bueno, más que contento. ¿Qué sentiste ahí en los últimos cincuenta, vamos a decir? No, la verdad que lo había bien ubicado siempre, estaba en las gáteras yo, y yo pensé que la iban a dejar muy lejos. Y bueno, de poquitos se fue acomodando, y bueno, se los tocó a nosotros. Bueno, Martín, ¿cuántos caballos hay ahora? ¿Más de 60 tienen? ¿65 en el estú? Sí, 70 hay ahora. 70. ¿Cómo se manejan? Increíble, ¿no? Históricamente no ha habido ningún cuidador en Río Cuarto que haya logrado ese número de ejemplares, ¿no? Y bueno, teniendo buena gente, se puede manejar. Me decía René Ayuda hace un rato, que es muy difícil en Buenos Aires, porque no hay, no se consigue gente para trabajar. ¿Les pasa lo mismo a ustedes? Sí, sí, gracias a Dios estamos bien hoy en día. Se puede estar mejor, pero estamos bien. Y bueno, pero se reniega en todos los aspectos. Y con el tema de los chicos en la semana, los que montan, los galopadores, digamos, ¿hay inconvenientes o no? No, no, gracias a Dios. Son gente que hace muchos años que están con nosotros, otros chicos más nuevos, que son buenos, son buena gente. Así que bueno, es gracias a ellos el triunfo también, obviamente. ¿No les falta mano de obra entonces a ustedes? No, no, gracias a Dios todos tiran para adelante y bueno, tenemos la suerte y bueno, tenemos toda la familia también, que mi señor, mi hijo, mi vieja, están todos, están siempre todos tirando para adelante. Bueno, Martín, felicitaciones, ¿eh? Gracias, Daní, un abrazo. Ha sido Martín Carezana, cuidador de Río Cuarto, que acaba de presentar e imponerse con esta potranca debutante del Estudalistate de la localidad de Jovita, en nuestra provincia de Córdoba. Siguen ustedes.